ASTAR holasaron.yo, o, hola ASTAR. Por lo tanto, usted existe. Jaja. ASTAR, por supuesto, que sí. Cualquier rumor por el contrario. Es simplemente un rumor iniciado por las fuerzas oscuras del mal. Les encantaría crear líneas de tiempo, donde no exista, para los trabajadores de la luz, donde puedan tomar el control total de su mundo, porque cuando no exista, tampoco habrá resistencia o liberación del planeta Tierra.Nací específicamente para hacer este trabajo, como naciste en la Tierra, para hacer el tuyo. Tomo mi dirección de los consejos galácticos, así como de Sananda, el maestro de este universo, a quien conoces como Jesús, y de la fuente más alta a quien llamas Dios. Ahora ha llegado el momento de que su mundo se libere de su oscuridad, para que pueda estar nuevamente en la luz.Ha habido muchos problemas con los trabajadores de la luz de los mensajes oscuros para intentar crear mentiras y confusión. Saron, y Soren del Delta One, se han ocupado de esto últimamente.Mi mensaje para ustedes, es que se entiendan. Sí, cuando te comprendes, comprendes cómo funciona la oscuridad, porque te ha enseñado a estar en su propia imagen.Sin embargo, ustedes son seres de la luz. Él es una conciencia superior de otras dimensiones, y esta conciencia superior, es la parte que usarás al hacer tu trabajo de luz en la tierra, no tu mente inferior.Estás en conflicto debido a las fuerzas que, se ejercen en cada una de tus mentes, tu mente superior, y tu mente inferior. Esto causa el conflicto. Sin embargo, entienda que la luz siempre gana, y eso significa que la luz, dentro de usted también ganará. Yo digo que eres un ser de gran luz, y entonces te preguntas, si este es el caso, ¿por qué tienes pensamientos negativos? Tú, el trabajador de la luz, naciste en las profundidades de la oscuridad, la de la tierra de la tercera dimensión, para transformarte a ti mismo, y este planeta, a su vez, a la de la luz. Has nacido en cautiverio, los mismos esclavos energéticos, que los que te rodean, sin embargo, tienes una ventaja, una gran ventaja. Él es estos seres poderosos que se originan, desde lo alto punto cuando, te alinees con este poder. Entenderás muy bien la oscuridad. ¿Por qué? Porque entenderás que es lo opuesto a la luz, tal como es. La luz es verdad, amor, paz y alegría. La oscuridad es mentira, odio, miedo y sufrimiento. Aleja tu mente de aquellas partes dentro de ti que dicen falsedades, odian a otros, temen la vida, y sufren. Tú no eres estas cosas, eres amor y alegría, nada más. Considérate infectado con pensamientos de oscuridad, pero estos pensamientos no son tuyos, pertenecen a aquellos de menor frecuencia que los inyectan en tu mente. Recuerda que eres un ser telepático, y también lo son las entidades oscuras que proyectan el control mental en tus mentes, para mantenerte esclavizado como los terrícolas a quienes has venido aquí, para ayudar.comprender que tu mente inferior no, es lo que parece ser. No eres tus emociones, no eres tus pensamientos inferiores. Tú eres amor y paz, cuidando a los demás, cuidando de ti mismo. Todo, lo que has enseñado, quieres es incorrecto, y ese es el trabajo de los trabajadores de la luz, para entenderlo. Esto, es lo que estás experimentando, ahora cuando experimentas confusión. Pero no debe haber confusión. Ustedes no son seres negativos. Cualquier ser, que sacrificó sus vidas personales con sus seres queridos, el amor y la libertad que tuvo en su vida galáctica vara etérica, que vino a vivir en el plano terrestre como un ser humano que sufre, no es un ser negativo. Es ilógico verte a ti mismo como oscuro de cualquier manera, porque viniste al planeta como un acto de amor y sacrificio, para abrir las cerraduras de los demás, para que puedan ser libres.Desidentificar con cualquier pensamiento negativo. Ellos no son tú.Permanezco aquí. Hasta que el último trabajador de la luz, se despierte a su verdadera realidad.Adonai. Hasta el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!